Rompe con el Takataka, saco con la itaca, repartiendo placa, 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 placa Rompe con el Takataka, saco con la itaca, repartiendo placa Y lo que se en la cur萩ca taka, mueve las butacas Rompé con el takataka... Ownяз con la facata... Audi addicts en la curragata... Mueve la butaca tak fairly... Rompe con el Takataka... Virginie Skinner Package Pasionada Insurance